Los jóvenes no están apáticos ante la elección más grande de la historia de México. Están generando debate, comparten información y piden propuestas que atiendan sus necesidades. El próximo 1 de julio, los casi 30 millones de jóvenes que conforman la lista nominal han expresado que se harán notar. Creo que en estas elecciones la responsabilidad de los jóvenes crece. Creo que va a ser un sector que va a definir las elecciones siempre y cuando tengan un rol activo. Sin embargo, creo que no debemos olvidar que el voto es fundamental para una democracia y que si los jóvenes en este caso tienen un rol activo, pueden marcar la diferencia. De acuerdo con el INE, en la lista nominal para estas elecciones, los jóvenes de 18 a 29 años de edad representan 25 millones 961 mil 400, el 29% del padrón. Cabe resaltar que el próximo 1 de julio podrán votar por primera vez casi 3 millones de jóvenes de 18 y 19 años. El segmento de 18 a 24 años es el que menos participación ha registrado. A los 18 años un poquito más, quizás por la novedad de haber recibido la credencial para votar. Pero sí, hay poca participación y esto desde luego es una desgracia. Pues este es un país joven, es decir que una porción muy importante de su población, alrededor del 30%, tienen 30 años o menos. Así que sí, por supuesto, esto es un aspecto que sería ideal que se modificara. Muchas veces, tanto adultos como jóvenes, no creemos en los partidos políticos ni en la democracia. Entonces, de hecho, fue como una iniciativa propia porque precisamente a lo mejor yo en algún momento no creía en todo este proceso. Entonces, creo que a lo mejor participando, ya sea como capacitadora asistente electoral o cuando va el CAE a visitarte a domicilio y decidir participar, es una manera de fortalecer la democracia en nuestro país. Teniendo como herramientas las redes sociales, aplicaciones y foros virtuales, los jóvenes participan en el proceso electoral. Creo que hoy en día con el internet, pues tenemos, es una herramienta muy fuerte para poder estar comunicados, informados y sobre todo poderla compartir. Me mantengo informada de las propuestas de los candidatos y comparto con mis amigos y familia las que considero son buenas. Nuestra responsabilidad como jóvenes es precisamente esta información que se comparte, verificarla antes de compartir porque mucha de ellas es falsa y que tengamos nuestro voto razonado, que no nos dejemos llevar por sentimientos efímeros o de violencia porque esta decisión nos va a perjudicar a largo plazo. Los jóvenes están listos para hacer oír su voz, han dejado la apatía a un lado y se han involucrado en el debate político. Con la creatividad y organización que han demostrado, dejan claro que ellos pueden marcar el ritmo del próximo primero de julio. Con información e imágenes de Ashley Espinosa y Gerardo Avendaño, Notimex.